Exclusivo. Fico alerta que Petro quiere intervenir a EPM. Desde el 2022 y EPM Noticias divulgó el plan en varios informes. Esta, en la historia. Hoy, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez alertó al país de las intenciones que el presidente Gustavo Petro tiene para apoderarse en las empresas públicas de Medellín y estaría, a través de su policía política, en lo que ha convertido a las superintendencias, diseñando un plan de intervención para EPM, concretamente a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Desde el 2022, EPM Noticias había advertido del plan en varios informes. Pero el plan del presidente de intervenir a EPM no es nuevo y lo hizo público por primera vez, EPM Noticias.com, el 29 de junio de 2022, a través de un informe confidencial en el que señalaba que según las fuentes del alto gobierno, la ola intervencionista sería una de las maneras que el presidente tenía para neutralizar al departamento de Antioquia. En varias oportunidades, el director de EPM Noticias.com, José Ignacio Penagos, en el marco de los diálogos de ciudad, realizados por el sindicato de profesionales de EPM, Simpro, alertó a la ciudad del plan Petro para quedarse con la empresa de servicios públicos más exitosa e importante del país. Pero no fue la única vez que EPM Noticias.com habló públicamente del caso, advirtiendo el plan del presidente Gustavo Petro de apropiarse de EPM a través de la figura de intervención, aprovechando la ola que ya había comenzado con Sabia Salud y con Fenalco, mientras se advertía que hacía esfuerzos por apropiarse de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín y de Confama. De nuevo, EPM Noticias volvió a tratar el tema el 6 de julio de 2023, luego de que el director informara abiertamente a quienes asistieron a los diálogos de Simpro, de lo que se estaba tramando desde el Palacio de Nariño. Con nueva información, EPM Noticias insistió en divulgar en sus páginas el tema el 23 de octubre de 2023, en un completo informe que retomaba la información entregada por las fuentes confidenciales en el Palacio de Nariño, y que, además, reflexionaba sobre la manera como el presidente no abandonaba su objetivo de buscar la manera de quedarse con EPM y buscar nacionalizarla, expropiándola a través de la figura de intervención. Días más tarde, el 8 de noviembre de 2023, EPM Noticias retomó una entrevista hecha por una emisora radial nacional, en la que el ministro de Minas, Andrés Camacho, había prácticamente confirmado el plan de nacionalizar a EPM, mientras que se divulgó un video en el que el líder comunitario y excandidato al Consejo por Salvación Nacional, David Toledo, había retomado la información en un claro video que también se publicó en el contexto de la nota periodística. Hoy la noticia le llega al alcalde Federico Gutiérrez, quien, preocupado, le pide explicaciones al presidente Gustavo Petro de manera directa a través de la cuenta X, y en la que le señala que «He recibido información de que el gobierno nacional estaría planeando intervenir a EPM. No existiría fundamento alguno para que se tome esta decisión que sería catastrófica, no solamente para Medellín, sino también para Colombia. EPM genera entre el 23% de la energía del país. Pido al gobierno nacional que dé claridad sobre el tema. El país no puede seguir en medio de tanta sentiombre». La información obtenida por el alcalde es certera y clara, pero no es nueva, y lo que se estaría desarrollando es la ejecución del plan divulgado insistentemente por EPM Noticias. Pero la idea de intervenir y nacionalizar EPM no es precisamente el presidente de la República de manera caprichosa. El primero en hablar del tema y darle la idea a Petro fue el exalcalde de EME Egin, Daniel Quintero Calle, quien desde que asumió el poder en el 2020, entendió a EPM como una caja menor y un instrumento de canje. Fue Daniel Quintero quien le ofreció a Gustavo Petro entregarle a EPM a cambio del apoyo que le diera para él ser su sucesor en la presidencia. Desde entonces, el gobierno de Petro no ha cesado en buscar las alternativas de ir más allá, sin tener que pasar por Daniel Quintero y para ello necesitaba que finalizara periodo. EPM Noticias.com dio a conocer el momento en que el exalcalde Daniel Quintero le ofreció a Petro a EPM como moneda de cambio para su apoyo. Fue en un informe confidencial del 12 de julio de 2022, cuando se reveló la agenda oculta y el tenor de diálogo que el exalcalde Daniel Quintero sostuvo con Gustavo Petro en Italia, hasta donde fue Quintero buscando opciones de apoyo. En aquella oportunidad, EPM Noticias contó que EPM había sido moneda de cambio que Quintero ofreció para obtener un aval para ser presidente. Textualmente, en el informe Confidencial Seguro, según la información entregada por las fuentes confidenciales a EPM Noticias.com, Daniel Quintero le habría puesto de bandeja de plata a cambio de aval, que aunque ha rogado por él aún, no lo ha obtenido. Lo único que podría querer Petro Quintero, EPM. Y es que las empresas públicas de Medellín son consideradas la joya de la corona, no solo por su buen manejo gracias al gobierno corporativo, que de manera reiterada ha tratado de volver a Daniel Quintero, sino por funcionamiento, lo que permite que anualmente le haga transferencias a la ciudad por encima de los 1,5 billones de pesos. Gustavo Petro estaría interesado en EPM no por las transferencias que le avisa a Medellín, sino por los jugosos 25 billones de ingresos que reporta anualmente la empresa de servicios públicos y que equivalen a una tercera parte de la ambiciosa reforma tributaria que Petro espera sacar a través del Congreso. Además de que EPM es el segundo dueño de Hidroituango y será quien operará la central hidroeléctrica una vez comience a funcionar su primera turbina a finales del presente año, lo que significa unos jugosos dividendos para la empresa. En la actual coyuntura energética, Gustavo Petro encuentra a EPM en bandeja de plata y buscaría, como lo contó desde hace unos años, EPM en oficias, generar las condiciones de emergencia o inclusive utilizar a la superintendencia de servicios públicos para intervenir o nacionalizar a las empresas públicas de Medellín.